¡Uy! 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 ¡Ahora estamos en la isla! ¡Déjese llevar! ¡Protoncico y algo! ¡Uy! ¡Hola, Capitán! ¡Maricónito Tico! ¡Maricónito Tico! ¡Y lo digo yo, digo sí! Anoche tuve una pesadilla horrible. Si vuelvo a tenerla, ¿puedo llamarle Capitán? Puedes llamarme, Smith. ¿Puedes llamarme, maricón? Puedes llamarme, maricón. Muy gracioso. ¡Ay, un cobal, un cobal, un cobal! ¡Ay, no, que lo tenía al revés! ¡Un barco, un barco, un barco! Sí, estamos salvados. No reconozco la bandera. ¿Serán portugueses? Queremos que Rodrigo nos baile la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Yo creo que son españoles. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Me llamo Felipe Gómez de Triana y os saludo en nombre del rey de España. ¡Ozú! Hablan español. No les entiendo. Hola, soy el Capitán Monti Andevonti. Somos los únicos supervivientes de un naufragio. Hablan inglés. No entiendo nada. No se preocupe, Capitán. Yo sé algo de español. Es que pasé una temporada en Sitges. Hola, eres el Capitán Monti Andevonti. Eres el marinero Smith, eh, y yo me llamo Smith. Aunque podéis llamarnos maricón y tontico. Encantado, maricón. Nuestro barco va a hacer escala en Inglaterra. Si os viene bien, nos acercamos. ¿Qué ha dicho? Dice que les gustaría rescatarnos, pero que no hay sitio. Nuestra situación es desesperada. Diles que si nos llevan serán recompensados generosamente por la reina de Inglaterra. A ver, el Capitán dice que los españoles deis la mano blanda. Y que oleis a caldofrán, textual. ¡Qué hostilidad! Sí, eso ha estado totalmente fuera de lugar. En fin, los españoles sabemos cuándo sobramos. Ahora, vámonos. Hasta pronto, chicos. Mandándose un mensaje en una botella para que sepamos que habéis llegado bien. ¿Qué ha dicho? Pues querían que me fuera con ellos. Pero les he respondido que todos o ninguno. Yo le he clases de España en el colegio y no han dicho eso, no han dicho eso. No, 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 no han dicho. Ay, un coco, un coco, un coco. Casi nos vamos, sí, pero al final no.